Cuando naces como asesino sin tener un solo amigo Tu cerebro se transforma cuando encuentra al enemigo Sin pensarlo en un suspiro, su existencia finiquito Buscando una nueva presa, buscando un nuevo objetivo Mi familia es ejemplar en el arte de matar Conocen en todo lugar nuestro negocio familiar Volvía a pensar que el matarlo era todo para mi Ya que 12 años viví pretendiendo que era así Cualquier sujeto que se encuentre en mi camino Es atrapado y destruido, tengo rabia de asesino Sin ir más lejos tu vida es algo finito Y yo seré el dichoso tipo que te sentencia el olvido No te confíes de la apariencia que tengo Si te descuidas puede que termines muerto Si intentas a la suerte puede ser que nunca llegues a conocer el mañana Pues serás un ser inerte Así que ven, ven, puedes temerme Soy el que dictará tu sentencia de muerte Estoy impaciente, ya quiero verte Mientras vas perdiendo la vida lentamente Soy el que va a acabar con tu triste humanidad Pensamiento irracional, solo ganas de matar Mis ojos reflejan el odio que se encuentra en mi mucho tiempo Y son mis instintos que mandan los impulsos a mi cerebro ¿Qué harías si te educaran como asesino? ¿Y si sufrieras torturas de todo tipo? ¿Qué harías si no controlaras tu destino? Y no puedas hacer nada solo por estar desumiso Pues hay una sola oscuridad en mi persona Sediento de sangre sin saber quién se interponga Con un gran potencial que nadie puede frenar Y unas garras encargadas de entrar por tu yugular Porque aunque haya cambiado sigo estando en un conflicto Y nadie puede ganar contra sus instintos Y los humanos somos seres primitivos Con ganas de ver sangre o las entrañas de otro tipo Aunque puede haber luz en la oscuridad Un amigo que me pueda liberar de esta maldad Solo con puedes salvar el resto de mi humanidad Ya que observo algo más que estas sucias ganas de matar Así que ven, ven, puedes temerme Soy el que dictará tu sentencia de muerte Estoy impaciente, ya quiero verte Mientras vas perdiendo la vida lentamente Soy el que va a acabar con tu triste humanidad Pensamiento irracional, solo ganas de matar Mis ojos reflejan el odio que se encuentra en mi mucho tiempo Y son mis instintos que mandan los impulsos a mi cerebro Y son mis instintos que mandan los impulsos a mi cerebro